María, sabes que tu Hijo Jesús caminará en las aguas María, sabes que tu Hijo Jesús salvará a la humanidad Sabes que tu Hijo Jesús ha venido a renovar Las fuerzas de aquellos que no pueden continuar María, sabes que tu Hijo Jesús dará la vista al ciego María, sabes que tu Hijo Jesús calmará la tempestad Sabes que tu Hijo Jesús del cielo descendió Y cuando besas su mejilla, también besas en la de Dios María, sabes que... María, sabes que... María, sabes que... El cielo verá, el sordo oirá, el amor vendrá con él La paz traerá y podremos ser libres otra vez María, sabes que... María, sabes que... Tu Hijo Jesús es el Hijo de Dios María, sabes que... María, sabes que... Tu Hijo Jesús caerá todo dolor Sabes que... Tu Hijo Jesús del cielo descendió El bebé que está en tus brazos Es nuestro salvador Es nuestro salvador Es nuestro salvador Gracias por ver el video